Este vídeo está patrocinado por bandit.com Esta página cuesta de una ruleta como la de bandidos Está guapísima, también tenéis el formato coin flip También tenéis todos estos métodos de depósitos Son instantáneos, os llegará vuestro scrap al momento La ruleta es muy sencilla de jugar Y además es súper divertida Además de esta pedazo de tienda con un montón de skins para sacar Recordad que solo es para mayores de 18 Jugar con responsabilidad y espero que disfrutéis del vídeo Se ha cargado uno, ¿no? Se ha gualeado Lo ha matado, lo ha matado Se ha cargado el hasi a los dos, ¿eh? Se ha caído por detrás de la casa, justo Se ha muerto Van a salir de aquí, son de la torre Sí Manuel, le echenme una mano con estos ¿Has ido? No, ¿lo de la roca? Sí, sí, lo de la montaña ¿Cuál hacía un viento para que no se vea acá? Semi y fácil ¿Le has quitado la silva? No, no, no Están rayando poco a poco, ¿vale? Estás en zona segura, ¿no? Esta era la que se que estaban rayando, Toro Esta no es ¿Quién es la ball? Yo Voy a dejar el M2 Lleva a tu ¿Quién es el de arriba, el top? Mocha Yo Yo ¿Te he matado? Vale No Manuel, ayúdame Te da mocha a ti, ¿no? Ayuda, ayuda, ayuda ¿De la M39 sois vosotros o no? ¿De la M39 sois vosotros? Entonces hay uno arriba con M39 Que es el que le ha disparado Pues yo le he metido mocha, ¿eh? Aquí hay dos escaleras, ¿eh? Bueno, vale Roberto, luego Es que teníamos peleados en la de la casa Muerto, ¿no? Muerto, muerto, nueve Muerto, muerto Se no tiene escapatoria, loco Os van dos Oipantres ovantres Puntres De aquí Vá 1988 Cuatro 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 Oiga Voigt nde está Viene muchos eh, son muchos, vamos a guardar Tres hacia arriba a la montaña Otro más, uno con Hashi, hay dos fulles chicos y uno con Hashi Vale ve un full, al Hashi lo puedo matar y al full le puedo meter muchas, tengo que elegir uno de los dos Mira tienes dos en el heli, en el heli ya tienes dos He matado uno Me comen loco Estoy subiendo por detrás, así que aguanto He muerto He muerto, he muerto He muerto, he muerto He pulsado una He muerto, muerto, es que te ha matado Grande, salgo He muerto Tengo una LR aquí Muerto La LR está bajo para abajo No, está aquí, está aquí Estoy tumbado eh Lo tengo aquí, lo tengo aquí Muerto, no le da un hit, hit, hit Muerto ahora sí Muerto, 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 muerto Me queda uno tío Queda uno solo, están todos muertos El del M2 quedan, están todos muertos No tengo saco Son dos He matado uno, queda otro Lo está muro Lo está levantando eh Yo no tengo a culo Me voy a 20 de vida Me ha matado Buena, buena, buena Levantame, estoy muerto Levantame Me viene otro full Al fondo, al fondo, al fondo En dos días y otro Le levanto yo, le levanto Levantame rápido Buah, el otro lo hinchamos a otro tío Moche hit Buena Busearle tío Tienes vida por aquí tío Hola como va este de equipo eh Detrás de la caja, de la caja, vale dos a 50 Moche hit lleva Esta gente se pasaba de lista Así que nos pusimos un ratico naques por el mapa A buscar su base Y vivimos con ella Es esa, esa Esa que hay aquí Esa que hay aquí ¿Dónde le petamos? Me huele que no han movido todos Techo, no, no, no Techo para abajo Poneros la puerta todos que no salgan por la puerta Ha salido, ha salido eh Dale que mejoras Dale que mejoras Tírame un par de pepos, corte Tira pepos en el diario, no? Si pero tírame pepos Que si que tiene pepos LOL Pepos? Te he dicho que... No me digas que ha dejado mis pepos en la casa Armario eh Le he dado, le he dado, le he tirado por piso en el diario ¿Vale? Se han ido para el aislog En el aislog Se quema Está todo, está todo eh Está todo chavales ¿Vale? ¿Vale? ¿Armario abierto eh? Armario abierto eh Armario abierto, limpia lista Gorde, gorde Gorde Prepárate un pepok Prepara un pepok Si es 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 un pepok ¿Donde? Aquí, aquí Aquí Ahí ¡Espos형! Bueno, pues a mi y el suelo Quítalo de ahí Quítalo de ahí Quítalo de ahí Voy a abrir la puerta de chapa, eh ¿Vale? Está aquí todo Te lo he visto aquí Ahí? ¿Quítalo? ¿Dónde? Déjame asegurando la base ¡Ahí, no! Otro Mételo, mételo Mételo, mételo Nada, nada Voy, eh Cuerta de chamba Cubrid las puertas, chavales, eh Voy, voy a tirar explosivas Prepárate, Pepo, ¿tienes? Sí, sí, sí ¿Está abierta? Vételo Está abierto el tocho aquí arriba, eh, Tore Espérate, toma esto Es el T dentro Espera, espera, que te matan Espera, espera, espera Quítate Espera, no me dejas salir, hija Es una de mía contra full en el suelo, bro Ayuno en el aire, ¿qué es? ¿Balas explosivas, Tore? Tengo, tengo, voy Espérate Gracias Me meto, eh Espérate, que me quita Lo que pasa es que Tendré que quédame aquí o que Nada, no pasa Mira, tira Tienes Pepo, Jaime Sí, pero ¿por qué no chapáis aquí una puerta, tío? Primero Vuelve, sí, cuidado Vuelve, vuelve Vuelve Las copetas las tienen que ir viendo, eh Madre fucker Están aquí fuera Me han matado ¿Por qué? Tienen un techo de paja justo encima de donde están encerrados ellos No, es de piedra ¿Qué están detrás de una puerta de graja? Yeah, yeah, V3, V3 Si puerta de graja y puerta de chapa Por aquí ¡Vuelve! 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 exempel a uno solo No tengo nada Meوقas tu tener que crap en tu cuerpo ¿Tengo que aclar relevance ¡Abierto, abierto? ¿Cuánto? Cuarto, cuarto ¡Venga, ya estamos! ¡Bueno, muy bueno! ¡Manueste! ¿Qué? Te siento ¿Te sientes Tutankamú? ¿Te sientes Tutankamú o qué? El Tutankamú Una cosa me enseñaron y es que apoyar a la comunidad es lo más importante. Pasaros por el canal de mi hermano Notorious Pig, que es de mi ciudad. Es un tío muy grande y es bastante bueno en el juego. Así que os dejaré en la descripción su canal. Pasad y dadle mucho apoyo. Subete tú arriba, subete tú arriba. Súbete, corre, corre. La trampella, ahí, gira. Me ha salido por el otro lado. Venid rápido, venid rápido. ¿Estáis seguros? Sí, 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 venid rápido. ¿Quién tira pepecos para mí? Trata de escalar de mano, Jaime, y me tiras traer al campano. ¡Ah! ¡Uf! ¡¿Está encendía?! ¡No veo! ¡Está apagada, está apagada! Está apagada la torreta. ¡Eh! Está abierta esta puerta. No te metes para ningún lado si te tengo que tirar los pepitos Si van con arco Jaime Si van con arco Baiteo Es imposible que vayan con eso, esos son los que se quedan por la noche y que le habrán dicho No es paja yaca Le apretamos por aquí abajo, Jaime es mejor No, 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 no Puerta abierta, me ha cerrado Alentador y toma, subete para arriba Escuchame, aquí son dos puertas de chapa y a núcleo La tenemos Yo soy chapa, toma Muy bien Hay un hit Me trae arco detrás de esa piedra No te bajes, Colony Abre Abre Abre, abre Está muerto Gracias por abrir la puerta, compadre Déjalo ahí, Wunder El asunto es malignor Si, le he quitado Le tiro para cogerlo abajo A la puerta agarraste el tiro Largo, eh Si tiras tú dos pa' este lado y yo dos pa' ese lado, abrimos en medio y se abren todas las puertas, Jaime ¿Encienda? Cuidado Pa' mi lado Ahí, ahí, ahí Cuidado tu suero, ¿cuánta vida está? Hay un no Ah, doscientos No pasa nada Seguimos Abrimos, abrimos esas puertas, tío Pues Ahí ya está No, no, sacatela La cama, la cama Aquí, aquí está muerto Hola Gracias Cómo lo, cómo lo, cómo se lo huelga, hombre Hay uno aquí fuera, hombre Sí Estoy cuseando por dos treinta, pero no Le metemos un par de pepo, Jaime Esas dos puertas Pues están abiertas Son semi, eh Eh, venía por dos diez o por ahí, pero no estoy cargando Nada, ¿no? En el anillo no tienen nada, ¿no? En el anillo no tienen nada, ¿no? Para, 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 para Está etiqueta Está etiqueta I'm friendly Tienes cosas, eh Aquí en el anillo Tienes par medio y todo Dale 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 Escúchame que haces llamándome hasta ahora, bro O sea Escucha Escucha el ratón, loco No gira Os lo juro, eh Porque no estoy haciendo el paripet ¡Hoy ni ninguin No puedo, eh! Nos paripet, eh ¡Tú eres más bueno, tira para adelante! A los muros al suelo No sé si es que estás intentando Moverlo a todo o te estás haciendo la masa, loco Lo estás viendo, loco ¿Qué? ¿Os ha molado el vídeo? Pues ya sabéis qué hacer, dejar un pedazo de like Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos en el próximo vídeo Chau